Cuando quieran. A nadie le hago daño con quererte, por eso que te entrego mi cariño. Si un día equivocaste tu camino, rectificate a tiempo tus errores. Si Dios el juez supremo no perdona, porque la ley terrena te condena. Aquel que no ha pecado no es humano, aquel que no ha querido no ha vivido. Déjalo, aunque todo te censure, yo te quiero. Déjalo, que critiquen y murmuren, no me importa. Mírame cara a cara y sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú. Mírame cara a cara y sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú. Mírame cara a cara y sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú. Yo te quiero, déjalo, que critiquen y murmuren, no me importa Mírame cara a cara y sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores, que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú ¡Gracias!